Bueno, nosotros aquí en la emergencia de pediatría, últimamente no habíamos estado viendo casos, pero ya tenemos desde dos semanas para acá que miramos entre dos a un niño con varicela. Y estos niños han sido preescolares y escolares, en donde estamos viendo la problemática de que hay mucha contaminación en los centros educativos. El antier se ingresó un niño con varicela, de lo cual la madre nos reportó de que en la escuela de este niño había un sinnúmero de casos de niños contagiados con la varicela, en donde estamos diciendo a los padres de familia que tengan cuidado, ¿verdad? Y que es un lugar donde tienen que tener las prevenciones los directores de los centros educativos, en donde en cuanto al aseo de todos los contornos y alrededores de las escuelas. Correcto. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esa es una contaminación, es una enfermedad de infecto contagioso, ¿verdad?, de la cual se transmite de persona a persona. Es una enfermedad de que, no solamente a nivel de escuela, sino que también en las casas. Un niño que empieza con lesiones vesiculosas en su cuerpo, entonces este niño tiene que ir, la madre de familia, a su centro de salud para que la evalúen, ahí iniciar el tratamiento. Pero, ¿qué está ocurriendo? No están yendo al centro de salud, sino que se están viniendo para acá, y es una enfermedad de la cual es infecto contagioso, y miramos que aquí no solamente miramos un niño con una enfermedad, sino que hay niños que vienen con gripe, con diarreas, e incluso que pueden traer otras enfermedades, y las defensas están muy bajas y pueden contaminarse más rápido. ¿Cuántos casos aquí, si me repito, doctora? Estamos viendo entre de uno a dos pacientes diarios, ¿verdad?, de los cuales nosotros anteriormente no mirábamos, no mirábamos, pero hoy sí estamos viendo de uno a dos pacientes. Desde hace dos semanas tenemos, y esto puede repercutir también por las lluvias, ¿verdad? Las lluvias, la falta de higiene en cuanto al aseo personal, en cuanto a la contaminación, también de ponerse las ropas, ¿verdad? Que un niño se ande con eso y se le presta al otro niño, también puede ser contaminante. Doctora, ¿este efecto educativo cerró? Tenemos, sí, una de las madres nos comentó que en la escuela donde está su niño, tomaron esa medida de cerrarlo por un día para decir que tenían que desinfectar, ¿verdad?, o tener una medida de precaución para evitar eso. ¿Aquí en la capital? Aquí en la ciudad. No me recuerdo si fue en Suyapa o fue en Villanueva, en cualquiera de los dos lugares, pero sí nos alarmó y nosotros también estamos pendientes de todos y de cada uno de ellos para prevenir, porque son enfermedades prevenibles, ¿verdad? ¿Qué medidas hay que hacer para que no se vaya a hacer más grandes? Bueno, la medida que nosotros decimos es que los niños que empiecen con lesiones en la piel, que lo lleven al centro de salud para empezar con el tratamiento. El tratamiento es con medicamento y el medicamento esencial para la varicela es el aciclovir, acetominofén y reposo. Pero hay mamás que les ponen calamina, les ponen otro tipo de lociones porque eso produce mucho plurito, o sea, mucha picazón. Y la calamina lo que hace es que reseca más la piel y produce más picazón. Gracias, doctor.